Obedeciendo estoy Quiero sentir tu gloria Por tus caminos voy Asimilando tu obra Y nada me hará cambiar Contigo siempre de estar Escucha mis ruegos Que en tu amor entero Me quiero gozar Jesús desde el cielo Concede mi anhelo A ti me quiero entregar Mi corazón No puede estar vacío Tiene que estar lleno De tu espíritu Obedeciendo estoy Quiero entrar en tu casa Por tus caminos Por tus caminos voy Me quiero gozar Señor desde el cielo Misericordios No puede estar lleno Misericordios Misericordios Tiene que estar lleno A la luz Misericordios Misericordios Gracias.